El secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, reveló que al menos 48 trabajadores de la salud han perdido la vida durante la contingencia sanitaria de COVID-19 en Nuevo León, de los cuales al menos 26 eran médicos. En tanto, el funcionario estatal reveló que en la entidad han sido un total de siete las personas pertenecientes al sector salud quienes se han amparado para no brindar atención durante la pandemia. Gracias por ver el video.